Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy van a ver los 8 mejores covers de canciones famosas. Y algo muy importante que quiero comentar es que los covers de este video son covers de canciones famosas actuales y del género urbano. Antes de comenzar con el video quiero comentar que si tú que estás viendo este video sabes cantar o simplemente te gusta cantar, mándame tu video cantando a mi Instagram para un próximo video en este canal. Y bueno ya sin nada más que decir no olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! 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 La canción de amor de mi vida es una canción muy famosa porque te llega el corazón, es una canción muy sentimental. Y esta chica logró precisamente eso de transmitir lo que siente y por eso me parece que es un cover espectacular. Te vi, me dieron ganas de comerte, sí que al igual que yo en el amor no has tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener, solo dime cuándo. La curiosidad es un tema espectacular, es un tema muy completo de J. Whaler y Mike Towers y me parece que esta chica lo interpretó de una manera increíble, ya que según mi opinión tiene una voz espectacular y muy completa. Y es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa y a la otra ya la tiene furiosa, la bañera ya la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa. Yo la retrato y le pongo las esposa, marihuana de flores, ella no quiere rosa, si no se la hago en la cabaña será en la carroza, te ves muy hermosa. El cover de esta chica me gusta mucho porque es un cover muy espontáneo y de hecho lo hizo en la calle. Y sorprendió a más de uno con su increíble voz. Música El tono de voz de esta chica me encanta. Esta es un tono espectacular, tiene un tono muy dulce y con un ronquido muy característico que le da un toque muy personal al cover. Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo y nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, que ningún voz se le pegue. La desco sorprendí cuando ella llegue. A los hombres no tiene de hobby, una mal creada como Nairobi. Y tú la ves en toda la botella, los niños y las nenas quieren con ella. Esta chica tiene mucho mérito porque aparte de tener una voz increíble, díganme quién hace un cover de Yo Perreo Sola. Es más, imagínense a un hombre haciendo un cover de Yo Perreo Sola. Yo Perreo Sola, digo solo. Yo Perreo Sola, es que es muy complicado y no me imagino a alguien más que no sea Bad Bunny cantando esta canción. Tiene más de 20, me enseña la cédula y me dice papi, está bien dura como un nati. Después de las dos no se comporta, vamos a perrear la vida corta. Yo Perreo Sola, ay, yo Perreo Sola, ay, yo Perreo Sola. Ay, yo Perreo Sola. Sin duda alguna esta chica tiene una voz increíble e interpreta la canción muy bien. Y no sé ustedes, pero cuando yo escucho esta canción me acuerdo de Paulo Londra y de los temazos que sacaba antes. Y no sé, pero ojalá que vuelva Paulo Londra, algún día tendrá que regresar el Paulo. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han ahumado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han ahumado. Este cover me parece espectacular porque aparte de que la chica canta muy bien, canta espectacular, el chico la acompaña de una manera increíble con la guitarra. Vamos con Teresa y cada tinta del file, le pegamos loco con la business life. Limo con Liza y nada que lamentar, te miro colocado a mi vida de risa. Todo tiene neta, la miro mientras juego de la hija. Me da hambre y yo como Yamia, antes no teníamos pa' cenar. Ahora está arriba de donde esta pantalla es live. Vine por todas partes, ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Aquí en la mente siento soledad, quieres verme otra vez. Por ti respondo a lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decido por mí. Todos sabemos que la canción rojo de J Balvin es una canción muy épica, pero esta chica la interpretó de una manera tan artística y tan pura que me pareció realmente sorprendente. Me da ganas de ti, te da ganas de mí, que todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llamar, y esas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podrán a este leano y a este leano, pero... Me decido por ti, te decido por mí. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like al video si les gustó. Si no les gustó, pues también denle like. Y bueno, no se les olvide seguirme en Instagram y mandarme sus videos cantando, haciendo covers increíbles. Y bueno, ya sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.